Pues muy buenas chicos, soy Joan de Motos Zerpa y como siempre vengo aquí a enseñaros unos casquitos ya dije ayer que hoy haríamos vídeo, supongo que subiré también un pequeño directo así hecho rápido pero bueno en este caso tenemos un casco que lo tenemos de oferta, 49 euros más el envío y es bastante, bueno, es bastante de buena calidad perdonad que se me ha dado tanto la cámara pero es que no tengo el trípode aquí y vamos a ver que hay aquí, a ver un momento a ver, esto de una mano nada más, a ver, como podéis ver se trata de un integral con una forma bastante bonita salida de aire por la parte trasera, entrada de aire por la parte frontal, también en el mentón y bueno, qué deciros, la pantalla viene preparada para el pinlock, aunque no lo trae incluido y viene con gafas solar gafas solar abatible que se acciona mediante esta planquita que incluso con los guantes es fácil de accionar bueno, también viene con la mentonera y ahora en la parte de abajo te viene con la protección de la barbilla y con cierre rápido del micrométrico bueno, también tengo muy limpia la mano hoy y de interior entonces aquí los papeles interior es bastante cómodo es desmontable y lavable con lo cual si se puede desmontar se le puede montar el kit de ya me saldrá esto de hacer vídeos así del directo y sin editar es un poquito complicado a ver, que lo enfoque un poquito ahí pues viene preparado que se le puede montar el en manos libres aunque no tiene la típica tapita de aquí pero como es desmontable se puede montar y con el huevo de aquí un poco amplio para las gafas bueno, como podéis ver aquí se desmontó un poquito para poder poner las patas de las gafas y cerrar en este caso, este casco lo tenemos ahora mismo en tres colores el blanco brillo que es el que os estoy mostrando este a ver si era el negro brillo, negro mate es negro mate este en color negro mate bueno, esto de aquí que veis es típico en los negros mates cuando son nuevos que el aceite que le echan para para poder hacer que esto se mueva bien supura un poco y queda así pero nada, un trapito y se seca como nada este es el color negro mate le daremos un poquito la vuelta para que veáis la parte trasera una forma así un poquito agresiva al labio así con una aerodinámica bastante agresiva y bastante bonito de este tenemos, si no son todas, casi todas las tallas y que deciros, es de... la carrueta es de termoplástica vale, empezamos con los whatsapps tenía que sonar, mira, encima habría sido es que tienes una mala hostia putadas que nos hacen, mira tener compañeros de trabajo así un poco cabroncetes si, no la he hecho a puesta dice ya no la voy a enfocar porque después se me enfada aquí tenéis el negro brillo negro brillo, bastante, bastante bonito de ver la verdad nunca lo había sacado de la caja pues un casco que como veis brilla muchísimo también con sus entraditas aquí frontales la de arriba y su salida de aire en la parte trasera con una forma así como de alerón y bueno, mecanismo podéis ver montada la pantalla que viene preparado para el 09 de pinlock y en sí estos serían los tres que son los sólidos repito, son 49 euros más el envío ahora os enseño uno pero de este simplemente nos quedan tallas XL creo y S alguna M podría ser no lo sé, tendría que mirarlo quedan pocas tallas pero este es el incisor es bastante más agresivito por lo que es el diseño pero de talla, calota todo es exactamente lo mismo utiliza el mismo pinlock las mismas pantallas que las tenemos si no voy mal en iridio, negro y y alguna más no, negro ahora 0,9 sí, creo que sí que tenemos como podéis ver amarillo flúor con negro mate el flúor este a ver si puedo enfocar para que se vea bien es muy chillón y aquí como que tiene un degradado y la parte trasera también con sus entradas de aire igual que las de los colores lisos epa y vuelvo a repetir este vale exactamente lo mismo 49 euros más el envío el envío ya sabéis funciona como siempre 6 euros si es pagado vía paypal o tarjeta en la web y 9 euros si es contrarembolso desde la misma web podéis hacer los pedidos contrarembolso está bonito no sé un casco ya sabéis que en la parte de aquí abajo en comentarios me podéis dejar cualquier pregunta sobre el casco o los cascos que tengo o los vídeos que tengo o si queréis directamente que haga un vídeo sobre algún casco que veis en nuestra web si está disponible pues haré el vídeo directo mostrándolo todo si se hace falta desmontar se desmonta no hay problema pero bueno si os gusta este tipo de vídeos ya sabéis darle like si lo queréis compartir lo compartís por si algún amigo puede estar interesado en comprar uno de estos así que son muy baratos para la calidad que tienen y en fin nada gracias por ver el vídeo